En estos momentos amigos vamos a presenciar el ingreso del equipo de casa nuevamente pero en esta ocasión se va a medir ante Las Marías así que váyanse preparando porque ya se viene este gran encuentro entre Santa Ana contra Las Marías a las personas que están viendo esta pantalla pues mencionarles que queremos saludar a todas las personas de Las Marías que también se encuentran por ahí en Estados Unidos ahí les mandamos un cordial saludo, ¿verdad? Se mide Santa Ana contra Las Marías Vamos a presenciar en estos momentos el ingreso por parte de la madrina aquí al terreno, también los integrantes del equipo aquí vienen avanzando en estos momentos para presenciar el saque de balón ya en unos momentos por las por la madrina, mejor dicho, exactamente Bueno, en estos instantes ahí tenemos las tomas para que usted pueda ver cómo se vive todo por acá en la zona el equipo va a pasar a dar el saludo respectivo a los integrantes del equipo Las Marías ahí vamos a presenciar en estos momentos el saludo respectivo ahí por delante pues la madrina que es la que va avanzando en estos momentos para brindarles este saludo a los integrantes del equipo Las Marías pues siempre aprovechar, ¿verdad? para saludar a toda nuestra gente que nos ve por ahí en Estados Unidos especialmente a los que son de acá de Santa Ana les saludamos a la gente de San Marcos que también se encuentran por ahí en Estados Unidos cordiales saludos, deseándoles que la estén pasando súper bien y pues en estos momentos ya estamos a punto de iniciar este gran encuentro entre Santa Ana versus Las Marías también por acá los amigos pues tomando las respectivas fotografías ahí para el recuerdo y de esta manera mis amigos, mi gente pues como continuamos aquí presenciando ya en estos momentos el saque de balón bueno ahí tenemos el saque de balón también ahí por parte de la madrina y en estos momentos ahí la entrega del ramo pues saludar a toda la gente que nos ve en los distintos lugares y estamos a punto de arrancar ya con el encuentro deportivo mientras tanto pues en estos momentos están saliendo aquí las madrinas por parte de los equipos de casa ahí los integrantes se colocan en su respectivo lugar porque están también a punto de arrancar ya con este gran partido el cual usted podrá ver mediante la pantalla de Ediciones Mendoza Social bueno mi gente en estos momentos vamos a arrancar con las imágenes del partido antes de iniciar pues saludar siempre a los patrocinadores que vamos a pues en estos momentos mencionar la primera de Santa Ana se mide ante las Marías en estos momentos así que saludos cordiales a usted que nos ve en los distintos lugares y que es de las Marías quiero saludar también a los patrocinadores del equipo de Santa Ana verdad los amigos que han patrocinado para que Ediciones pueda estar aquí grabando este gran encuentro deportivo saludos para Francisco Pérez, para Necta Lemus, para Enrique Lemus Emiliano Díaz, Amilcar Díaz, Nahum Llanes, Michelle Pérez, Agustín Pineda Santos López, Freddy Pineda, Álvaro Llanes, Gustavo Díaz, Nelson Hernández y Daniel Sánchez ellos son los patrocinadores de este de esta grabación mejor dicho así como usted lo escucha mientras tanto pues en estos momentos aquí tenemos la oportunidad ahí teníamos el manejo del balón por parte de las Marías que ha iniciado el partido atacando a Santa Ana que se está defendiendo muy bien ahí manejamos el balón nuevamente tratando de recuperar las Marías ahí le cometen falta y el arquero dice que se coloquen porque no quiere que lo sorprendan bueno aquí tenemos ya como les quiero mencionar también estas canchas son bastante pequeñas y un disparo de larga distancia puede sorprender al portero ahí tenemos al número 11 que se prepara para hacer esta falta un disparo bastante fuerte y por allá lo que les comenté anteriormente vean como el balón ha salido y se va a un tiro de esquina lo que habrán preparado en este tiro de esquina aquí se puede venir una oportunidad ahí está colocando el balón y pues en estos momentos tenemos ya la posibilidad de anotar el primer gol del partido creo que el árbitro está dando unas indicaciones ahí pito ya, bueno juegan el balón en corto es el número 11 que trata de centrar un disparo fulminante pero nada que pueda vencer este arquero rápidamente la defensa saca el balón recupera el equipo local Santa Ana estaba recuperando una jugada bastante peligrosa el balón manejado por las Marías que lo sacan para evitar el peligro el árbitro ha pitado algo vamos a ver que pitó bueno manejamos el balón acá por la banda derecha rápidamente el esférico sigue en posesión del equipo local el número 3 que estaba sacando el balón y pues ahí teníamos el esférico que nuevamente está saliendo y ahora es para las Marías el problema es que por acá me dieron los nombres pero sin número así es que amigos disculpas no voy a poder mencionar los nombres de los jugadores porque aquí me dieron una nota pero no o sea están los nombres de los jugadores pero no con su número de camiseta así es que no puedo mencionar porque no los conocemos por esa razón recuerden que la narración la estoy haciendo en segundo plano ahí prefieren jugar en corto rápidamente el arquero maneja el balón recupera aquí nuevamente ya el equipo local maneja el esférico con el número 3 se equivoca pero el número 3 saque el esférico ahí de cabeza manejamos allá por la banda derecha y el balón sale y nos vamos a un lateral las Marías manejando el balón ahí sacan rápidamente jugando el balón en corto otra vez el equipo local trata de recuperar las Marías maneja el esférico allá por la banda izquierda tratan de filtrar pero la defensa está interponiéndose y nuevamente el disparo y el arquero que se queda con el balón rápidamente envía el esférico al centro de la cancha manejamos el esférico allá por la banda derecha las Marías pues está haciendo un buen papel pero ahora hay un tiro de esquina que favorece a los locales Santa Ana lo que habrán preparado en este tiro de esquina aquí se puede venir una oportunidad ahí tenemos el centro rápidamente no lo hace muy pasado a primer palo y la defensa que maneja el balón el esférico ha salido y el árbitro dice que es un saque de puerta bueno al final dicen una cosa y hacen otra entonces es una falta ahí tenemos rápidamente el balón es enviado al centro de la cancha otra vez el balón manejado nuevamente por el equipo local con un disparo lo han sorprendido y gol 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 de las Marías en un descuido que tuvo Santa Ana las Marías hicieron rápidamente la falta y sin pensarlo ese balón terminó en el fondo de la red están perdiendo el equipo local se han confiado bastante y por eso están perdiendo ahí manejamos rápidamente el balón nuevamente es manejado ya por las Marías que está sacando el esférico el equipo local trata de filtrar están perdiendo por un gol a cero una jugada bastante rara y pues el balón terminó en el fondo de la red siento yo que este equipo de Santa Ana se descuidó y en esa falta sin pensarlo rápidamente las Marías pues terminó chutando el el esférico en el fondo de la red bueno aquí hay una falta creo yo que vamos a ver que dice el árbitro que dice el árbitro que dice el árbitro que dice el árbitro es un penalti ha pitado penalti que favorece a los locales de Santa Ana se prepara el número 10 es el número 10 que va a ejecutar este disparo aquí viene la oportunidad del empate ahí se prepara dispara y gol Santa Ana empate el partido en un tiro de penalti y el marcador se pone uno por uno en esta primera parte no calentaron nada el gol los de las Marías y es que cometieron una falta en el área y eso pues es castigado con un penalti aquí se anivela el partido rápidamente están sacando ya el balón los de las Marías porque quieren anotar otro gol que lo mantenga arriba en el marcador que rápido empató Santa Ana en una jugada le cometieron falta y pues el árbitro sin pensarlo al ver esta jugada bastante complicada bastante brusca pues rápidamente pitó una falta y era tiro penalti así es que uno por uno el marcador en esta primera parte manejamos el esférico ahí es el número 6 que trata de mandar ese balón allá por la banda izquierda tratan de centrar otra vez la defensa que está subiendo hasta el cinturón del terreno ahí manejamos el balón nuevamente por las Marías aquí están probando otra vez allá se puede venir la posibilidad del arquero que se queda con el balón en esta entrepausa pues quiero aprovechar para saludar a la gente que nos ve por ahí en Estados Unidos a los que son de acá de esta zona pues siempre decirles que estamos con ustedes llevándole a cabo estas grabaciones recuerde que usted puede contratar nuestros servicios comunicándose al número telefónico 504-3234-9243 ahí se puede comunicar también las grabaciones siempre las estamos subiendo aquí a la página al canal de YouTube solamente ingrese en YouTube y búsquenos como ediciones Mendoza Social le agregamos el nombre social verdad porque es el lugar donde estamos publicando los eventos sociales así que por esa razón en estos momentos también comentarle a toda mi gente linda pues que estamos narrando el partido porque los integrantes del grupo musical están en un receso y pues ahorita no hay como que mucha mucho sonido fuerte y pueden escuchar claramente mi voz así que saludamos a toda la gente que está pendiente del partido uno por uno el marcador en esta primera parte el arquero que se prepara para sacar ese esférico rápidamente envía el balón al centro de la cancha nuevamente recupera el equipo local la defensa con las marías que sale por la banda izquierda un disparo a las manos del arquero le han tirado un peluche y el balón ha salido por el otro lado y ahora dice el arquero que vamos a ver a quien pertenece bueno por eso el arquero no la fue a traer porque pertenece a las marías dice el árbitro ahí se preparan para hacer ese tiro de esquina un tiro de esquina bastante pasado y creo yo que el balón nuevamente ha salido y va a pertenecer a las marías que está atacando es un tiro de esquina lo que habrán preparado en este tiro de esquina ahí tenemos el centro rápidamente la defensa sacan el balón al centro de la cancha otra vez recupera las marías ahí con la defensa que están adelantándose bastante para embotellar a este equipo de Santa Ana que ha empatado el partido rápidamente el arquero que saque el balón otra vez el balón es manejado nuevamente por el equipo local el número 6 maneja el esférico aquí por la banda izquierda levanta la cabeza levanta la mirada para ver a quien se la da nuevamente le regresan el balón ahí tocando el esférico en corto el número 2 que no haya que hacer y la manda sin destino alguno otra vez manejamos el balón allá por la banda izquierda recupera nuevamente las marías pero la pierden así nuevamente y el balón es manejado otra vez por las marías que está sacando ese esférico ahí otra vez está recuperando el equipo local bueno el balón sale y hay un lateral manejamos el balón allá por la banda derecha ole que bien que se la hizo un disparo bastante suave a los pies de la defensa de las marías recuerden amigos que aquí el equipo que pierde queda totalmente eliminado no hay una revancha aprovechar pues una vez más para saludar a los patrocinadores de esta grabación decirles pues que estamos siempre aquí a la expectativa saludar a los patrocinadores de esta grabación vamos a mencionar en estos momentos pues que quiero saludar a los integrantes del Atlético de Santa Ana ahí les mandamos un cordial saludo quiero saludar a Francisco Pérez Necta Pérez perdón Francisco Pérez Necta Lemus Enrique Lemus Emiliano Díaz Amilcar Díaz Laún Llanes Michelle Micher Pérez Agustín Pineda Santos López Freddy Pineda Álvaro Llanes Gustavo Díaz Nelson Hernández y Daniel Sánchez ahí les saludamos a todos estos amigos que están pues siempre al pendiente de las grabaciones y también les saludamos por ser patrocinadores de esta grabación una falta que es ejecutada rápidamente ahí está un disparo bastante suave y el árbitro no había pitado nada y se la han perdido aquí tuvieron la oportunidad la oportunidad de ponerse arriba con el marcador pero parece que el arquero está tendido en el piso creo que quedó lastimado quedó golpeado y pues ya en un momento le llevan la agüita milagrosa no me toqué le dice uno por uno el marcador vamos a ver creo yo que fue bastante fuerte el golpe porque todavía no se levanta y están llevando ahí a alguien que lleve agüita para echarle no sé qué estarán pidiendo alguna pomada pero que el partido está detenido debido a que el arquero que pertenece a las marías está tendido en el piso y está bien Bueno, están pidiendo cambio Parece que... Bueno Vamos a continuar con las imágenes del partido Ahí tenemos ya a las Marías Que van a sacar ese balón Ahí tenemos el disparo Rápidamente manejamos el balón Ahí por parte del equipo local Santa Ana está sacando el esférico Esta es la primera de Santa Ana Allá se puede venir una oportunidad Pero el balón sale y nos vamos a un lateral Bueno, el árbitro ha dicho que hay... ¿Será un mal saque o qué será? Bueno, ahí mandan el balón otra vez Estamos a la espera Bueno, ahora sí Ahí está jugar el balón con las manos Bueno, y finaliza la primera parte Uno por uno el marcador Rápidamente Santa Ana empató Ahí con un tiro de penalti Creo yo que los equipos solo se van a dar Cada quien se va a pasar para el terreno contrario Porque son unos cuantos minutos que están dando Ha finalizado la primera parte Y pues ahí podemos ver la cancha en óptimas condiciones Se ve muy bien También allá al fondo podemos observar Una gran palizada Árboles totalmente verdes Ya que estamos en invierno Bueno, vamos a arrancar con las imágenes del segundo tiempo Arranca la segunda parte Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte Manejamos el balón nuevamente ahí con el equipo local El árbitro dice que hay una falta que favorece a Las Marías Las Marías en ese momento está jugando de derecha a izquierda Y Santa Ana de izquierda a derecha Para que se ubique bien ahí en la pantalla de su teléfono De su televisor El equipo de Santa Ana son los de blanco Verdad, para el que viene entrando apenas a ver el partido Aquí haciendo una breve narración El día de hoy no tenemos al comentarista Pero bueno, aquí estamos haciendo lo mejor que se pueda Manejamos el balón allá por la banda derecha Recupera el equipo local Ole, qué bien que se la hizo Pero la pierde rápidamente Nuevamente recupera Santa Ana Ahí está tratando de centrar ese balón Un disparo bastante suave que llega a las manos del arquero Manejamos ese balón aquí en el centro de la cancha Ahí le envían sin destino alguno Las Marías recupera La pierden rápidamente Recupera el equipo local Trata de filtrar Trata de disparar Ahí a la posibilidad de cabeza Nuevamente la defensa Un disparo Nuevamente la posibilidad Y el arquero que se queda con el balón A punto estuvo Santa Ana De anotar Nuevamente manejamos el balón Por acá Recupera Santa Ana Ahí con el número 8 Que maneja el esférico Otra vez está tratando de atacar Pero la defensa nuevamente Recupera el balón Otra vez Santa Ana Se queda con el esférico Trata de disparar Pero la defensa no se lo permite Bueno hay una jugada bastante adelantada Pero por allá salió el defensa Tratan de centrar la posibilidad Otra vez el balón queda en posición de Las Marías Aquí salen por la banda derecha Un pase bastante adelantado Bastante filtrado Pero nada que ver El árbitro dice que hay Posición adelantada Claro y eso pasa cuando juegan al límite Fuera de juego Lo encontraron adelantado Manuel Tienes agua vos ahí Manejamos el balón Otra vez el esférico está en posesión de Santa Ana El número 7 está tratando de mandar ese balón Pero la defensa se le ha pegado ahí Que no lo dejan ni respirar Otra vez la posibilidad Piden una mano Pero el árbitro no dice nada El balón sale Y vamos a ver si la pita o no Bueno parece que la ha pitado Y hay una falta que favorece Al equipo local Aquí puede haber una oportunidad Buena zona para encontrarse de nuevo con la olla Aquí se puede venir el gol Que los ponga adelante en el marcador Tenemos al número 3 Al 8 Al 12 No se sabe quién va a ejecutar esta falta Va un disparo Y gol De falta le han anotado a las marillas Y este amigo como que tiene bastante experiencia en estos tiros de falta Porque el balón terminó en el fondo de la red Ahí rápidamente sacan Y el arquero que estaba pendiente Porque no quiere que lo sorprendan también El árbitro pues Ya había pitado Sí, ya había pitado Así es que Dos por uno el marcador de falta Le han anotado a las marillas Y el equipo de Santa Ana Se pone adelante En el marcador Manejamos el balón acá Por la banda izquierda Ahí trata de centrar Es el número 9 Que maneja el esférico Lo pierde Rápidamente Recupera el equipo local Ahí manejamos el balón Con el número 11 De Santa Ana Nuevamente Recupera las marillas De accidente La recuperó Pero la tienen en posesión Trata de centrar Para la gran posibilidad La defensa Que saque el balón Por ahí tenemos Al actor del gol Ese esférico Fue enviado Al fondo de la red El número 10 Claro que sí Vamos a continuar Manejando el esférico Nuevamente Pues saludar A todas las personas Que nos ven En los distintos lugares Especialmente Pues quiero saludar A los patrocinadores Que nos ven En cada parte Donde Sintonizan Ediciones Mendoza Ahí les saludamos Pero también Especialmente Pues saludar A los patrocinadores Nuevamente Saludos para Francisco Pérez Para Necta Lemus Enrique Lemus Emilio Díaz Agilcar Díaz Naúm Llanes Mícher Pérez Agustín Pineda Santos López Freddy Pineda Álvaro Llanes Gustavo Díaz Nelson Hernández Daniel Sánchez Ahí los saludos Para todos ustedes Bueno ahí manejamos El balón Por el equipo local Aquí por la banda derecha Tratan de sorprender Este es el número cuatro Que centra el balón Nuevamente está recuperando Santa Ana Aquí puede haber una oportunidad La defensa Que saque el balón De cabeza Saque el balón Otra vez está recuperando Las Marías Por acá puede haber una oportunidad Por la banda derecha Llevan el balón Pero el árbitro Pita Y ese balón Ha salido Bueno el balón Ha salido Y es un saque De puerta Vamos a continuar En estos momentos Con este saque De puerta Rápidamente el balón Es manejado Nuevamente por las Marías Que están tratando De empatar el partido Recuerden mis amigos Que aquí El equipo que pierde Queda totalmente Eliminado Manejamos el balón Con el número nueve Trata de filtrar Por allá Se viene una oportunidad La defensa Que saca con el balón Otra vez el esférico Es enviado Y nos vamos A un lateral Exactamente Nos vamos a un lateral Por acá Ahí rápidamente Vamos a jugar El balón con las manos Rápidamente Nuevamente Ahí tenemos El esférico Allá por la banda Izquierda La defensa Que está haciendo Un buen papel No quieren dejarse Empatar el partido De una De una Un disparo Bastante suave Tuvo la oportunidad Pero la mandó Bastante fea Mandó bastante Malo Ese disparo Y el Arquero Pues solo Se quedó viéndola El esférico Que nuevamente Y manejamos el esférico Y manejamos el esférico Marías Marías Otra vez Manejamos el balón De cabeza Están recuperando Los locales Las Marías Nuevamente maneja el balón Allá tenemos un pase Bastante filtrado Ahí piden una falta Por una jugada Bastante peligrosa Pero el árbitro Dice que Hay Un saque De manos Otra vez Manejamos el balón Ahí recuperando El equipo local Tratan de filtrar Un contragolpe Aquí se viene El contragolpe Vamos a ver Que se puede inventar Este amigo Juega el balón Hacia atrás Es el número 11 Que maneja el esférico Y la manda Equivocadamente Las Marías Se está perdiendo Por un gol a cero Si esto finaliza Así quedarán Totalmente Eliminados Ahí manejamos Otra vez El balón Por parte De Santa Ana Tratan de filtrar Otra vez Pero la defensa Recupera Y es el número 14 Que tenía el balón Recupera otra vez El equipo local Van a tratar De centrar allá Por la banda izquierda Un amague Ahí tenemos Rápidamente Y la defensa Que saque el balón El esférico Que termina En las manos Del arquero Y este amigo No hallo Que hacer Con ese esférico Solo termina Levantándolo La pierden Rápidamente Recupera otra vez El número 5 Por parte De Las Marías Aquí se viene Una oportunidad Bueno El árbitro Dice que había Una posición Adelantada Y que ya No cuenta Esa jugada ¿La diferencia? ¿La diferencia? ¿La diferencia? Sí, papá ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Ese balón entró ahí por el palo derecho en la parte superior. Creo yo que ni el arquero se lo esperaba. Ni yo me esperaba, pero al final terminó el gol. Aquí se está liquidando el partido porque ya está a punto de finalizar. Las Marías están quedando eliminado. Y el equipo de casa está clasificando a la siguiente vuelta. Bueno, creo yo que esto ya está finalizando. Lo han sorprendido. Hasta a mí me sorprendieron con ese gol porque fue bien raro. Sinceramente, este gol fue bien raro. Este gol fue bien raro. Pero como aquí lo que cuentan son los goles, entonces Santa Ana está clasificando a la siguiente vuelta. Pues aprovechar siempre para saludar a toda nuestra gente en los distintos lugares donde nos escuchan. Desde acá, pues, de Santa Ana, Honduras, haciéndoles estos saludos cordiales ahí para toda nuestra gente linda. Bueno, vamos a ponerles la repetición en un momento ahí de ese gol que fue bien, bien raro. Les vamos a poner la repetición. Bueno, creo yo que el partido está llegando ya a la parte final. Bueno, ha finalizado el partido. Ha ganado Santa Ana. Pasan a la siguiente ronda. Las Marías quedan totalmente eliminados. Vamos a regresar ya en unos momentos con las imágenes. Bueno, les vamos a poner la repetición. Así que saludos a toda nuestra gente linda con estas tomas. Pues, regreso en unos momentos.